Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos la marca automotriz estadounidense Ford no posee ninguna intención de fabricar un coche hypercar de carreras próximamente y bueno, aunque atesore ya cuatro triunfos, Le Mans, la marca automotriz del oval azul, con su nuevo proyecto F1 de la mano de Red Bull y el programa de carreras en GT3 con su icónico modelo Mustang, parece ya satisfecha sin poseer un coche prototipo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, dos nuevos reglamentos llevaron a una explosión de nuevas entradas a la categoría reina de las 24 horas de Le Mans bueno, como sabemos la alemana Porsche, la francesa Peugeot, la italiana Ferrari o la estadounidense Cadillac históricos competidores de las 24 horas de Le Mans se van a reincorporar a la parrilla en este año bueno, seguidos también en 2024 por la Bávara BMW y la italiana Lamborghini y Honda ya debutó en Estados Unidos con su nuevo Acura ARX06 ganador de la reciente versión 2023 de las 24 horas de Daytona que eventualmente podría unirse a aquellos también corriendo en Europa y bueno, el nuevo interés llevó a la especulación constante de que otra potencia tradicional de las 24 horas de Le Mans como la marca automotriz multinacional estadounidense Ford podría en algún momento unirse al grupo y bueno, recientemente, hace ya dos semanas, en las 24 horas de Daytona los representantes de la marca automotriz del óvalo azul aseguraron públicamente que la compañía automotriz multinacional estadounidense aún estaba abierta a la idea sin embargo, con la firma automotriz multinacional estadounidense haciendo un movimiento de alto perfil para asociarse con el equipo de Red Bull Power Trains en la Fórmula 1 aquella posibilidad de competir al más alto nivel de las competencias resistencias ya no parece estar en la mesa y bueno tal y como afirmó al medio Motor Train el director global de Ford Performance Motorsport o sea, Mark Rashbrook la marca ve su programa de fábrica Mustang GT3 anunciado hace ya algún tiempo como una especie de reemplazo adecuado para un programa de prototipo de fábrica alto nivel y bueno como hacemos Rashbrook dice que ve la clase GTD de IMSA y los GT en general como lo que está en moda al mundo si bien aquella puede ser una afirmación extraña de una era en la que los incondicionales de las competencias como por ejemplo General Motors, Ferrari, Porsche, BMW o Acura han cambiado su enfoque principal en las competencias prototipo encaja con el enfoque Ford dentro de su rama deportiva construido principalmente en torno a su marca Mustang y bueno aparte del nuevo programa con el Mustang GT3 los Mustang de la siguiente generación también van a competir en la categoría NASCAR en GT4 en las competencias resistencia y también en los supercars australianos en total 6 modelos Mustang diferentes en diferentes categorías como ellos mismos anunciaron el mismo estreno de la nueva generación del Pony Car una cifra que no es que no es para nada moco de pavo y bueno mientras que otras entidades automotrices a menudo citan los componentes híbridos de ambos conjuntos de reglas de prototipos como las una de las principales razones de su interés y bueno Rashford asegura que Ford está bastante satisfecho con la electrificación luego de agregar el programa de Formula 1 con Red Bull a su actual vehículo del WRC del World Relief Championship recientemente electrificado compromiso campeonato y bueno como sabemos cabe recordar que Ford ganó cuatro veces la 24-rada de Le Mans todas consecutivamente a fines de la década de los 1960 con tres diferentes versiones del GT40 la victoria de 1966 fue el tema de la película Ford vs Ferrari que como sabemos acá acá en América Latina se llamaba se llama Contra lo Imposible y en España se llama Alemán 66 y que y que a fines de este año va a cumplir y que este año cumpliría ya cuatro años de su producción mientras que la victoria de 1967 con el modelo GT40 MK2 MK4 con los dos pilotos norteamericanos se encuentran entre los mayores logros en la historia del automovilismo estadounidense y bueno Ford nunca volvió a las competencias prototipo en serio pero la marca automotriz de los Valosul corrió la competencia con un programa GT para el superdeportivo Ford GT saliente de la década de 2010 obteniendo la victoria en la en la versión 2016 de la 24 de Le Mans 50 años después de que lo hiciera por primera vez con el modelo GT40 y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao que lo hiciera con un